Hola chicas de veintitantos, les vamos a enseñar hoy cómo hacer el ojo mucho más profundo y mucho más abierto con las pestañas, poniendo una sobre una para hacer el ojo mucho más abierto y mucho más profundo. Vamos a utilizar una pestaña que es mediana y la forma de trabajarlas es, normalmente viene de corto a largo y viene dirigida ya con el ojo para iniciar de lagrimal hacia tu ojo. Entonces vamos a cortar primero las pestañas, las vamos a colocar en nuestra mano, vamos a decirle a nuestra modelo que cierre el ojo y la vamos a medir sin necesidad de pegarla. Si se fijan, ahí ya le dio mucho más profundidad al ojo, si se asoman bien, está sobrando un pedazo de pestaña en esta zona. Como queda mucho más grande, vamos a recortar casi la mitad o como seis o cuatro pestañas y las vamos a adherir a la otra pestaña. Vamos primero a contar de la forma de nuestro lagrimal a lo más largo, vamos a cortar seis y ahí cortamos. Esta punta la voy a poner en la otra pestaña que va en el otro ojo. Entonces así quedan nuestras pestañas y ya podemos empezar a colocar. Y con el pegamento de pestañas, una gota es suficiente. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la pestaña y de aquí nos vamos de donde es menos, vamos colocando, jalando el producto. Así queda, con este poco producto queda la pestaña. Ya nada más vamos a pegarla, esperamos unos segundos. Cuando aplicas la pestaña siempre debes de aplicarla de atrás, pegando y yendo hacia tu lagrimal. Y entonces así ya vas a tener mucho más control de cómo te quedan las pestañas en tu ojo. Ya que aplicaste tu pestaña siempre vas a colocar máscara de pestañas, siempre dando mucho más profundidad interno y después corriendo hacia la punta. Este es el tip que estamos dando hoy para las pestañas.